Bueno, vamos a ir con otro tipo. Hoy es un programa... Lo que no hay que hacer nunca sería algo así. En Mar del Plata, un tipo de 43 años, un hombre grande ya, ¿no? Que ya más o menos la tendría que tener clara, fue detenido el sábado porque no solo rompió la cuarentena, otro más que rompió la cuarentena, sino que se grabó un video incitando a que todos rompan la cuarentena. No, no, no. La verdad que estamos llenos de gente piola. Es un país hermoso, mirá. Lo que están haciendo es romper la Constitución y hacer lo que se les cante. Obligarnos a hacer lo que ellos quieran. Les mando un abrazo grande a todos. Bandera Argentina, flameando. Arriba Argentina, arriba el resto del mundo. Espero que sigamos todos en la misma sintonía. Y... Se terminó. Ya está. No... No hay más. A salir a la calle. Fuerte. Chau. Un abrazo a todos. Nos están así. Aplaudamos al imbécil, muchachos. ¿Pero quién lo manda, Bolsonaro? Aplaudamos a otro imbécil. Ahí está. Bravo, bravo, imbécil, bravo. Ojalá que nadie esté en la misma sintonía que... Doctor, qué pie... Miren, vio todos los regalos que tenemos por ser la primera vez que me enamoramos. Cayó en un mal día. Un debut así, doctor. Después de esto resiste todo. Que tenemos un montón de sorpresas, doctor. Tremendo. ¿Qué tenemos parecido a este hombre? Mirá, lo que se ve a nivel global y a nivel mundial se ven estas situaciones con el tema de la cuarentena. Se ve que, digamos, obviamente no estábamos acostumbrados. La pandemia es una situación nueva que todos los seres humanos estamos viviendo. Y estos comportamientos que estamos viendo no es que son solamente en Argentina. Se ven a lo largo de todo el planeta. Sí, en todos lados. Yo, más que multa, es que le diría, bueno, ¿sabes qué? Que si te enfermas no hay respirador. Porque... Sí, sí, sí. Esa es una opción muy buena que obviamente no se puede... No, no se puede, porque sería como una locura, claro. Pero había un médico que decía eso, pero yo la entiendo. Que firmen una declaración jurada que no van a usar el respirador. Claro, pero te dan ganas de decir, bueno, es eso, anda a chupar baldosas si querés, fírmame acá. Más de 400 contagiados dentro del sistema de salud y tenés, por otro lado, estos estúpidos. 431 profesionales de la salud contagiados. De la salud contagiados y tenés a esta gente. Que además están dejando la vida literal para salvar esta pandemia. Si hacemos, perdóname, Maju, si hacemos el análisis de pensar que gente estudiada, preparada, que fue a la universidad, que tiene cargos, que tiene títulos. Porque si fuera una persona, yo creo que, disculpen la expresión, pero una persona que a lo mejor no tuvo una preparación, puede decir, bueno, por ahí no comprende. No, no, estamos hablando de tipos preparados. Eso es una cuestión de educación. Claro, de los dedos de frente. Y aparte están los ejemplos locales, que vos, por ejemplo, el contador este que se fue a la... Lo que estamos viendo no es gente de un nivel socioeconómico complicado. Por eso te estoy diciendo. Vimos al hermano de un juez primero, recién veíamos también un intendente y... Perdóname, Gaudio y Ortega, anoche creo que fue, Gastón Gaudio y Sebastián Ortega, los agarraron sin justificación en la calle. O sea... Realmente hay que cuidarse, digamos. Es un problema muy grave el que está viviendo el mundo. No podemos no hacer eco a lo que está viviendo. Mirá lo que le pasó a Estados Unidos por no pensarlo a tiempo. Además, no hay momento ni de rebeldía, ni de pelea, ni de grieta política, ni de nada. Acá es una pandemia mundial que nos tiene en alerta hace muchísimo tiempo y donde está muriendo mucha gente. No hay mucho para discutir, no hay nada para discutir. No es un momento ni de discusiones, ni de putear a nadie, ni de estar de un lado ni del otro. No, pero esto te indigna. Acá es una cuestión de salud. Esto te indigna porque si la gente se está quedando adentro de su casa, si como bien dijiste vos hace un rato, los que más necesitan se cagan de hambre, no van a buscar el pan para la familia, y estos imbéciles no solamente rompen la cuarentena, sino que tienen el acto de grandeza, de querer grabarse como si fuera divertido. Y lo peor del caso, para cerrarte, digo, lo disfruta. Y además desinforma. Yo te aseguro que se está viendo y se está disfrutando este imbécil. Y aparte, digamos, nosotros temporalmente estamos beneficiados en la pandemia. ¿Por qué? Porque empezó, digamos, en el otro lado del mundo. Podemos ver lo que pasa en Europa. Podemos ver los videos que nos importan. Tenemos el día lunes. Que mandan médicos, enfermeras, con las terapias colapsadas, los médicos súper cansados, descansando en el piso, etc. Hay otros videos, digamos, más crueles, digamos, que circulan por WhatsApp, etc. Con todo eso que podemos aprender de eso, tenemos que tomar un cambio de conducta, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, vamos a hablar con Juan Manuel Salas, que es un colega, compañero de Mar del Plata, es periodista, de policiales de la ciudad de Mar del Plata, para que nos cuente un poquitito, a ver que nos haga, Juan Manuel, un resumen de lo que ha pasado con este tarúpedo. Pero, ¿cómo le va, Juan Manuel? Gracias por la comunicación. Buenas tardes. No, gracias a ustedes que vieron la excusa para bañarme y cambiarme desde el Home Office. Así que, agradezco. Bueno, lo que pasó con este hombre, bueno, con Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, de 43 años, fue que la justicia empezó a investigar por qué había salido de su casa a raíz de ese video que pasaron ustedes antes, unos 30 segundos, en el que, bueno, él dice que se está violando la Constitución, e insta a la gente a no cumplir con el aislamiento. Ese video fue la punta de lanza que la justicia federal utilizó para investigar. O sea, no investigó el contenido del video, sino investigó que este hombre lo grabó en el exterior, en la costa. O sea que estaba violando la cuarentena. No el mensaje, sino que haya violado la cuarentena. En esto la justicia federal siempre es muy... Se cuida mucho, ¿no?, de iniciar causas por el mensaje que se da, porque cuida primero, antes que nada, la libertad de expresión, por más que esté emitiendo un mensaje que no nos guste. Lo que se investigó y quedó imputado fue por haber salido de su casa, no por el video. Esa sería la primera aclaración importantísima. Perfecto, está bueno, sí, está bueno aclararlo. Y después lo terminan encontrando al... Claro, claro, porque mucha gente... Perdón, pero el mensaje incita a ser algo legal. Es una apología el mensaje. Esa es apología que está intentando hacer algo ilegal. Sí, bueno, pero quedó imputado por haber salido de su casa. El mensaje no fue evaluado por la justicia. No fue considerado. Igual ya es grave que haya roto... La fiscal Massaferri, sí. Claro, perdón, Juan. Igual ya es grave que haya violado la cuarentena. No, es gravísimo. Lo que pasa es que pensemos en cuántos mensajes. Sí, totalmente. Ya el hecho de haber llegado la cuarentena fue suficiente para que se evalúe por qué lo había hecho. Y después encima lo encuentran al día siguiente caminando por la zona Güemes, para el que ubica Mar del Plates, como la zona comercial más importante y de moda que tiene la ciudad, que está totalmente cerrada. Y la policía lo encuentra mientras caminaba por Güemes, mientras paseaba. Y ahí es que lo detienen, lo aprenden, lo llevan a la comisaría y después termina haciendo, bueno, su declaración integratoria por videoconferencia con la fiscal Massaferri, que lo imputa por las dos veces que viola la cuarentena, que es la del viernes, que aparece en el video, y después el sábado por pasear por Güemes. Qué locura. Esa sería la situación en la que queda. Y después, bueno, sí ordena su libertad y que vuelva a su casa en la coqueta zona de Aristóbulo del Valle y Falucho, que es más o menos Playa Varese, Playa Chica, en ese lugar de Mar del Plata. Juan, ahí habrá sido advertido que no puede volver a romper la cuarentena porque si o si quedaría preso. ¿Qué expresó él? ¿Con qué se justificó, sabes? No, no se justificó, simplemente no dio ningún motivo que justificara su salida de su casa. Claro, claro. Así que ya por eso queda imputado. No, claro, no, no tenía ninguno. En Mar del Plata, por lo general, lo que está pasando, quedaron muy pocas personas detenidas por algún lado del aislamiento. ¿Por qué? Porque por lo general quedan tenidas por violar el aislamiento en el marco de otro delito. Supongamos la persona que sale a probar. Claro, claro. El que está caminando solo por caminar no. Y como robó, ahí sí la detienen. Claro, claro. Claro, perfecto. No, no, a ese lo advierten. Algunos quedan detenidos por la reiteración. O sea, si esta persona... Desde tantas veces a la tercera dicen, bueno, macho, ya... Si esta persona ahora, más allá del contenido del video y demás, y lo vuelven a encontrar en la calle, ahí sí quedaría detenido. Perfecto. Está clarísimo. Claro, perfecto. Exactamente. Para que se den una idea, en Mar del Plata, en estos 31 días que llevamos del aislamiento, 31 días, bueno, quedaron notificadas entre 8.500 y 9.000 personas por haber salido de su casa sin ninguna justificación. Esto da más o menos unas 250 personas por día o un poquito más. Es mucho. Imagínense, si todas esas personas tienen que ser retenidas, colapsa la cárcel. No, es una locura. Más adentro que afuera. Es imposible que el sistema las pueda contener. Es imposible. Claro, es imposible. Es imposible. Juan, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, que tengan un buen día. Gracias. Olé rico. No, por favor, que tengan un buen día.